Yo soy como la calandria que para formas unidos Siempre busca ramas fuertes para no haberlo caído Otro son como el venado, que por listo y presumido Cuando anda enamorado, lo matan desprevenido Ay, 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 las mujeres van por el cielo Los pescados en el agua, el oro está bajo el suelo Y el amor en la cenagua Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer? Si tú me quitas, ese querer Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer? Si tú me quitas, ese querer ¿De qué le sirve a los hombres? Resumir de valeantones Y cuando están en su casa Se les caen los pantalones También sucede otra cosa Con los que son paparrones Cuando ven la costa en serio Les pasa algo en los calzones Ay, 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 las mujeres van por el cielo Los pescados en el agua, el oro está bajo el suelo Y el amor en la cenagua Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer? Si tú me quitas, ese querer Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer? Si tú me quitas, ese querer Es bonita la calandria Con sus múltiples colores Con su canto me recuerda La dueña de mis amores Hermosos son sus cantares Se escuchan con alegría Cuando el sol se va ocultando Allá por la serranía Ay, 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 las nubes van por el cielo Los pescados en el agua El oro está bajo el suelo Y el amor en la cenagua Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer? Si tú me quitas, ese querer Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer? Si tú me quitas, ese querer Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer? Suena, ¿qué voy a hacer? Suena, ¿qué voy a hacer? Suena, 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 suena ¡bilén! Y...